La Secretaria de Tránsito y Transporte del municipio de Chía, doctora Clara Maritza Riveros, da su opinión frente al tema de movilidad, tema que fue el elegido para micrófono abierto de la semana anterior. Pues ante todo agradecerle al medio de comunicación que se permita a la ciudadanía expresarse. Esto es muy importante escuchar la opinión de los ciudadanos y de forma directa, porque básicamente la labor que uno realiza es para que el ciudadano pueda ejercer su derecho de locomoción de la debida forma. Hay una manifestación muy específica sobre el tránsito de carga que se realiza sobre la variante Cota Chía, que nos afecta hasta la intersección del semáforo de la avenida Pradilla, la avenida Pradilla hasta Centro Chía, lo que era la antigua clínica San Juan de Dios. Básicamente lo que se está realizando en este momento, como efectivamente lo decía uno de los ciudadanos, es la intermediación con el Ministerio de Transporte y con la Gobernación de Cundinamarca, con el fin de que a través de las concesiones de Binorte y de Bisaf se pueda lograr la construcción de dos vías troncales que confluyen en la variante Cotachía hacia la autopista Norte y efectivamente hacia el peaje Los Andes. El señor alcalde ha tenido ya dos reuniones con el viceministro de Infraestructura con el fin de que se tenga en cuenta ante la agencia de vías el trabajo con estas vías troncales y que el municipio sea beneficiado con respecto al tránsito de los vehículos de carga. Además de eso, nosotros hemos venido aplicando una restricción que se viene implementando desde las seis de la mañana hasta las ocho y media de la mañana y entre las cinco y media de la tarde hasta las siete y media, ocho de la noche. Es importante para una buena movilidad del municipio de Chía que la comunidad sea consciente de las zonas en que no se puede parquear. Sí, confluyen muchos factores, entre ellos la acción que la comunidad misma realiza al ejercer el derecho de locomoción, efectivamente tenemos una cultura del parqueo sobre vía, desafortunadamente el municipio ha crecido muchísimo y más en materia de vehículos, tenemos mucho acceso a ellos y la gente considera que nuestro municipio tiene la posibilidad de que albergue los vehículos sobre las vías. Es un llamado a atención a los ciudadanos porque aquí hay una corresponsabilidad. Esto nos trae inseguridad, sobre todo en el sector de la zona comercial que tenemos entre la calle décima y la carrera 13 y la calle tercera con la calle décima. En este momento estamos trabajando la posibilidad de implementar unos cambios de sentidos viales que la comunidad tendrá acceso en socialización, ya se está trabajando con la oficina de planeación y con el señor alcalde para definirlos y que mejorarían muchísimo los circuitos viales, pero sí es muy importante que la comunidad nos colabore con el estacionamiento sobre vía. La secretaria de tránsito recordó que la oficina que ella dirige está atenta a cualquier sugerencia y las puertas de esta entidad están abiertas para cualquier ciudadano del municipio de Chía. Claro, con muchísimo gusto estamos atentos a cualquier sugerencia, a cualquier requerimiento. Es importante que la comunidad nos manifieste sus inquietudes. Uno muchas veces, por más que está dentro del municipio que confluye en él, que transita en él, no ve cómo se afecta con algunas actuaciones a otros ciudadanos. Entonces es importante que nos escriban. Hay un correo institucional que es tránsitochia.com.co o lo pueden hacer al correo institucional de la oficina que es claramaritzariveros.com. Allí nosotros atendemos todas las quedas que se nos implementan y además de eso generamos las actividades o las actuaciones con el personal de control operativo para darle solución a ellas.